Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta aquí en Zona Cero y bueno, pues ya lo que anticipábamos que sucedería en estas campañas ya se dio, se están dando con todo, tanto panistas como priistas y creo que esto apenas es el inicio de una guerra en donde van a salpicar sangre hacia todas partes. En primera instancia vimos una publicación en el periódico Milenio en contra de Blanca Alcalá en donde se le acusa de haber participado como socia de una empresa constructora en un negocio que representó poco más de 100 millones de pesos. En respuesta a todo esto, Blanca Alcalá asegura que su participación fue solo en unas casas, no en el total del fraccionamiento y que por lo tanto es una nota falsa. Ella insiste que su declaración 3 de 3 está pegada a la realidad y que no existe esa participación multimillonaria. Fue lo que publicó en este caso el periódico Milenio y la respuesta de Blanca Alcalá. Posteriormente apareció una nota en el periódico La Jornada en donde se señala al gobernador y se le acusa de haber promovido o de estar promoviendo a un antrero, dice la nota, que se ha vuelto multimillonario refiriéndose al candidato Tony Galli y hacen un recuento de los antros y restaurantes en los que presuntamente él es socio a través de, dicen ahí, de uno de sus hijos o de también algunos prestanombres. Él también contesta que esto es falso, solo habla de que su hijo participó en una de las muchas empresas de las que se habla en ese reportaje y también salen a desmentir lo que aparece en esta publicación. Pero dos días después también aparece una nota más. Está el viernes en donde se habla de que creció la fortuna de Tony Galli que pasó de 19 a 77 millones de pesos en cuatro años. Esto dice el periódico Reforma, pero lo más importante o lo más delicado es que aparece en la primera plana del periódico Reforma. Así que, bueno, pues ha sido una semana álgida en donde Blanca Alcalá ha respondido, en donde Tony Galli también ha respondido a todos estos ataques mediáticos en periódicos de circulación nacional, algunos de ellos, otros en el caso de Milenio que fue en la edición local. Pero me parece que es muy importante lo que va a venir, porque ahora ya hay videos como el de Blanca Alcalá en donde reta abierta y directamente a Tony Galli que si tiene algo que decirle, se lo diga de frente. Galli, desde aquí te digo, aquí estoy, dímelo de frente. Mi familia ni yo tenemos nada relacionado ni con bares, ni con alcohol, ni con drogas. Tampoco con más de 100 obras inconclusas o bien inútiles como el distribuidor Balsequillo o el famoso teleférico. Sé que esta guerra sucia a la que me han sometido, pues es resultado de que saben que van a perder. Puebla es tierra de mujeres y de hombres valientes. Si tienen algo que decir, díganmelo de frente. Estoy aquí. Pero también Tony Galli en diferentes estaciones de radio ha salido a responder y a señalar. En fin, los candidatos se notan ya en una etapa en donde no hay tregua, no hay cuartel y en donde van a, pues me parece que dar su último golpe el día en el que se realice el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral. Así que, pues esto ya se calentó. Creo que vienen cosas todavía más duras en los próximos días. Algunas serán ciertas, algunas serán falsedades, pero lo más importante es que el golpeteo puede marcar el destino final de la elección. Lamentablemente no serán las propuestas, no será la formación o el historial de cada uno de los candidatos, sino me parece que será el que pegue más fuerte o el que no tenga elementos para defenderse de toda esta guerra sucia que se ha desatado. Y por último, comentarles que, bueno, pues ya saben ustedes que se dio un encuentro con estudiantes por parte de todos los candidatos, que Tony Galli decidió no asistir a este encuentro organizado por diversas universidades y, bueno, pues esto también provocó que en redes sociales se moviera el tema del hecho de que Tony Galli desistió y no quiso asistir a este encuentro con estudiantes. Los demás candidatos ahí estuvieron y, bueno, pues esto también se movió en redes sociales. Me parece que también tendrá algunas repercusiones y algunos movimientos en el comportamiento preelectoral ya de cara a lo que será el día de la elección. Y, bueno, en días próximos volveremos a ver encuestas y veremos cómo están ya en la segunda mitad de la campaña de cara al día importante, que es el día de la elección, aquel primer domingo de junio, que ya cada día lo tenemos más cerca. Así que, como ya lo vieron ustedes, se desató la guerra sucia. Vamos a ver todavía mucho más. Y estén ustedes muy pendientes porque aquí, en Zona Cero, y en todos los espacios que tenemos a través de Intolerancia Radio, de Intolerancia Diario, nuestras cuentas de Twitter, nuestra fanpage a través de Facebook. En fin, tenemos todos, todos los productos para poderles a ustedes hacer llegar lo más cerca posible y lo más certero posible cada paso de la campaña con rumbo a la mini-gobernatura para saber quién será nuestro próximo gobernador o nuestra próxima gobernadora. Por lo pronto, ya lo saben, tienen una cita aquí en este espacio la próxima semana en Zona Cero a través de YouTube. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.